Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyenda Z El día de hoy les tengo que pedir mil disculpas Bueno, lo más importante del día de hoy es que hoy empieza el aniversario, es muy correcto, sí Hoy empieza el aniversario de Dokkan, sexto aniversario ya, seis años, seis, no puedo decir que llevo seis años jugando este juego Creo que sería un falso de mi parte, pero, pero llevo bastante, 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 bastante tiempo No me acuerdo que aniversario fue, pero cuando salió Goku y Vegeta Super Saiyan 4, el agility y el strength Ahí empecé yo a jugar el Dokkan, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer aniversario, pero no importa Sexto aniversario, está increíble, vienen cosas maravillosas, pero antes de empezar con todo lo que les quiero decir del aniversario Les tengo que pedir disculpas, perdón, otra vez, se me, pues la neta se me fue, se me pasó mucho hacer videos para el canal Una de las razones, bueno, la razón principal por la cual se me fue a hacer todo esto Fue porque estaba súper, 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 súper clavado y súper metido con la obra de mis alumnos Para todos los que no saben, yo estudio actuación y aparte soy asistente de dirección Y en estos momentos mi chamba, mi trabajo es asistente de dirección en clases de teatro en el CEA de Televisa Entonces, bueno, venía la obra semestral, que es una, que es el examen, de hecho es el examen para los chicos Pero pues obviamente, pues como estamos en tiempos de pandemia y todo eso, pues no se pudo hacer obviamente una obra normal Una obra presencial, etc. Entonces se realizó una obra por Zoom, a lo cual todos mis alumnos pues tenían una pantalla verde A lo cual yo me tenía que encargar de editar todo, que no es queja ni nada, simplemente es algo que pues me llevo un chingo de tiempo, ¿no? Este, esa fue una de las razones por las cuales no tenía tiempo de grabar videos para YouTube y editarlos Y súmenle que pues aproximadamente los últimos, las últimas dos semanas estuve, pues vamos a decir unas nueve, diez horas diarias editando Entonces pues menos ganas me quedaban de editar algo que no era chamba, ¿no? Entonces decían, no, ya no quiero, pero, pero vamos a retomar ya, este, como, como, como ya se los he dicho Y ahora sí, se viene el aniversario y uno de los eventos, no, 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 no Se viene el aniversario, sexto aniversario, hemos estado juntando tickets Nos van a dar más tickets, vamos a tener 66 tickets para tirar summons Y, bueno, uno de los eventos que mucha gente está muy feliz porque va a entrar es justo este que tengo aquí al ladito Este de acá, ¿no? Este es el evento de pelear contra los dioses de la destrucción Un evento medianamente parecido al de pelear contra Goku infinitamente Y pelea, este, las peleas infinitas contra todos los demás Y luego Goku infinito de GT, etcétera, etcétera Aquí van a ir cambiando los dioses de la destrucción Personalmente se me hace un evento chingón, muy padre Porque, pues, los dioses de la destrucción los hemos visto, nos han gustado Algo tiene, siempre hay un dios de la destrucción que nos parece como muy particular o muy especial O nos identificamos con él, no sé Pero bueno, obviamente, los dioses de la destrucción son personajes súper chingones de Dragon Ball Super Y, pues, ahora nos va a tocar pelear contra ellos Dicen, dicen, yo no sé, no he jugado este evento en Japón Sí tengo la versión japonesa porque así no la juego Dicen que este es uno de los eventos más, 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 más cabrones que hay Entonces, este, pues, estaré subiendo Por ahí, Alejandro, de hecho, me mandó un par de tips de equipos Entonces, vamos a estar probando esos equipos Vamos a, les voy a hacer un video para ver qué pedo con este evento y con estos equipos y todo este show Y vamos a ver qué sucede Ahora, lo que a mí más me emociona son los Ammons Y estamos, estamos cerca de que llegue Goku Ultra Instinto y Vegeta Super Saiyajin Evolution Que son los nuevos LRs que llegan para este aniversario Están magníficos, maravillosos, asombrosos ¡Wow! ¡No manchen! Y de hecho, de hecho, de hecho, de hecho Me gustaría, me gustaría compartir algo que subieron en Instagram Justamente Los de, eh, ah, ah Los de Dokkan Entonces, te lo voy a poner Muy bien, vamos a ver ¡Oh, la voz de Vegeta! ¡Pegueto! ¡Ya va a empezar el aniversario! Así como que qué rápido se pasó, no, ¿verdad? ¡Ocho de julio! ¡Ocho de julio! ¡Ocho de julio! Este es increíble ese Vegeta Increíble ¡Que le diga, ¡Insecto! Excelente equipo con Goku Ultra Instinto ¡Horikawa, te amo! Bueno, eso fue lo que nos dijo Vegeta Bueno La voz de Vegeta ¡Ocho de julio! Eso significa Si mis pronósticos no están mal A la una de la mañana del ocho de julio Eso significa de miércoles a jueves ¿Ok? Bueno, para todos los que estamos en México, Latinoamérica y demás ¿No? Una de la mañana en México Tengo entendido que es ocho de la mañana en España Y habría que ver entonces Exactamente Pues depende de donde viven ustedes Pues sería ahí donde Tendrían que ver si más o menos horas, ¿no? Y bueno Los summons van a estar increíbles Les voy a tener una gran sorpresa Porque A pesar de que Alejandro y yo no vamos a hacer video de aniversario como tal Pues vamos a hacer los summons juntos y todo Entonces lo voy a intentar convencer De que por lo menos grabe un saludo Y de que grabe su summons Y eso sí lo voy a convencer de que grabe su summons Y los vamos a ver Porque seguramente conociendo a Alejandro Va a tener muy, 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 muy buena suerte Y le van a salir increíbles cosas ahí O igual y no No lo sé Pero bueno muchachos Ahora Para este evento Quiero retomar rápidamente este evento Vayan subiendo links Yo no lo hago Pero ustedes sigan Y bueno chicos Básicamente El aniversario empieza en Unos minutos Entonces Bueno, espero que este video haya subido antes de las 7 Empieza en unos minutos Entonces chicos Este Pues hay que disfrutarlo Van a haber muchos eventos Van a haber muchas cosas que farmear Van a haber muchos personajes que sacar Muchos free to play Otros en summon Esperen los summons Y pues como pueden darse cuenta En estos momentos Tengo 741 piedras Yo espero llegar sin problema Sin problema a las 750 Y como ya lo saben Me voy a ir Las gratis Los descuentos Por el Goku Y de ahí Full Vegeta Full Vegeta Full Vegeta Full Vegeta Porque queremos ese Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Evolution LR Y digan muchachos Ustedes que esperan sacar En este aniversario Déjenlo acá abajo en los comentarios Esperen videos Pues a lo largo de la semana Me voy a dar mi tiempo Claro que si Y díganme ustedes Que quieren del aniversario Que van a sacar Y cuantos summons tienen Déjenlo acá abajo en los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Y nunca muchachos Dejen de levantar sus manos Para darle su energía a Goku Adiós